Les voy a hablar acerca de estos lindos empervivums, que hay muchísimas variedades, yo no tengo todas, ojalá tuviera todas, pero tengo estas que me gustan mucho porque, bueno, más que me gusten mucho son las que podemos conseguir aquí en México. Como no son originarias de aquí, en realidad son originarias de las Islas Canarias y si googleamos un poquito podemos encontrar que también vienen de la Península Ibérica, Turquía, los Balcanes, Armenia, el Cáucaso, etcétera, por lo cual es muy difícil tenerlas aquí. Y no todo mundo los cultiva, entonces es difícil conseguirlos, por eso es que tengo algunas variedades, no todas, bueno, y son muchísimas, pero me refiero a que no tengo las que más me gustaría, como las que son de colores increíbles e intensos. Pero bueno, les quiero enseñar las que tengo y vamos a hablar un poquito de ellas, de estas variedades y un poquito vamos a ver cómo plantarlas y la propagación y todo esto. Bueno, pues estas plantitas son monocárpicas, me han preguntado y me han pedido que les hable acerca de esto, quiere decir que en el momento en que florean van a morir porque florean del centro del lápice de crecimiento y a la hora de florear mueren, así es, así son estas plantitas, desafortunadamente, pero afortunadamente antes de morir echan muchos hijos, una vez que están floreando también lo hacen, precisamente para seguir propagándose. Así que no se preocupen por ese tema que me han preguntado mucho, en realidad no es que se muera por completo su planta y ya no tengan más, por lo regular este tipo de plantas monocárpicas vuelven a sacar muchos hijitos, como en este caso. Y bueno, esta es la más común aquí en México, comúnmente le llamamos uña de señorita, precisamente por su forma, las hojas son muy, muy puntiagudas, en la punta tienen este color como vino y que por eso así le llaman. Y les digo, es muy, muy común. Estas crecen, como todos los Sempervivum, crecen en grupos o racimos y se ven muy bonitos juntos. A mí me gusta cómo se ven todos apretaditos. Y también lanzan muchos hijos que podemos quitar, podemos trasplantar y así reproducirlos para tener mucho más de esta plantita. Se da muy bien. Ahora les voy a presentar a otro Sempervivum, otra especie que me gusta mucho, que es como rosada. Esta me gusta mucho. En el invierno se pone muy, muy roja, con las temperaturas muy, muy bajas. Y se pone como vino, pero un tono muy, muy bonito. No es muy común, es más común esta, pero ya están empezando a traer nuevas especies. Esta también es una que encontramos bastante fácil aquí. Este aquí les dejo el nombre. Y de esta también les dejo el nombre. Este ya tiene hijitos. Y en su momento estaba floreando. Y lo que podemos hacer una vez que florean estos Sempervivums es que podemos cortar la flor a muy temprana edad, cuando apenas está empezando a salir, y podemos parar el proceso de que se mueran. Pero eso se los dejo a selección. Eso es opcional, como ustedes vean. Muchas veces los cultivadores hacen eso y les da buenos resultados, porque así la planta da hijos, pero no se muere. Pero como ustedes lo quieran hacer. Estas plantitas son súper aguantadoras. De hecho, son famosas por eso. Su nombre en latín quiere decir siempre viva. Y es porque aguanta tanto altas temperaturas como bajas, pero sobre todo bajas. Pueden inclusive tener nieve por toda la temporada y ellas las van a aguantar. Son ideales para tenerlas cerca de una ventana donde le dé el sol de la mañana, pero que también esté muy frío. Sobre todo si en tu clima, sobre todo en el norte, está con temperaturas bajo cero y que hay mucho frío afuera. Tenerlas adentro, cerca de una ventana, es como mejor les va. Y también pueden estar afuera. La verdad es que también plantadas afuera se ven muy lindas. Aquí podemos ver que crecen en estos grupos que les decía, que les comentaba. Y la verdad es como mejor se ven, como a mí me gusta más como se ven. Pueden abarcar grandes superficies y varios metros. Se ven lindísimas así. La verdad me encantan. Y así cualquiera de estos emperivums. Bueno, les quiero platicar cómo debemos de tratar estas plantitas en invierno y cómo se comportan. Para que no se espanten si estas cambian de color o si se ven un poco apachurraditas y muy, muy arrugadas, compactas. Van a empezar a secarse muchísimo las hojas de abajo y se van a empezar a compactar. Y debemos de cuidar el regado porque en esta temporada va a ser muy difícil que se seque la tierra. Precisamente porque no hay mucho sol, no hay mucho calor. Y estas plantitas que vemos aquí, estos trebolitos que me han estado preguntando mucho qué hacen con ellos. Bueno, hay que retirarlos, hay que quitarlos porque debilitan a la planta y porque nos indican que hay exceso de humedad. Y hay exceso de humedad porque el clima ha cambiado y no se puede evaporar el agua como lo hacían en la temporada de verano o de primavera. Así que no debemos de regar tan seguido como lo hacíamos. De hecho, casi nada de riego y que la tierra drene muy bien. Muchos de estos emperivums crecen y se adaptan muy bien a cualquier tipo de tierra. Así que no es tan necesario que sea tan drenante como la que usamos, pero sí es importante no regar. Y bueno, me ha preguntado que si debemos de trasplantarlas, cuándo debemos de hacerlo, si cuándo ya tienen todos estos hijitos o no, si debemos de hacerlo en primavera o en invierno, si es conveniente. Bueno, vamos a trasplantarla cuando sea necesario hacerlo. En este caso se me rompió la maceta y pues bueno, aproveché para enseñarles cómo es que vamos a trasplantar a esta planta. Esta planta tiene un sustrato a base de pura tierra negra. Está muy compacto y no es mi favorito, pero como les digo, ellas se adaptan a cualquier tipo de sustrato y la verdad es que viven muy bien. Son muy, muy aguantadoras. Y como saben, Marilu, mi amiga, suscriptora de este canal, me regaló varios de estos que venían también en otro tipo de sustrato, que era una combinación de hojas y tierra negra y básicamente composta. Entonces también se adaptaban muy bien y les iba muy bien. En realidad las de Marilu estaban muy contentas por el clima que ella tiene, que es bastante soleado por la mañana y bastante frío por la tarde. Entonces les va muy bien ese clima a estas suculentitas, a estos emperivums. Y bueno, como podemos ver aquí, pues está muy sana, no tiene ningún problema de raíz, todo está perfecto. La vamos a trasplantar y vamos a cambiarle el sustrato. Y bueno, como les comentaba, se me rompió esta maceta, pero muchos de ustedes me han preguntado si podemos reutilizar la tierra y a su vez las macetas. Y es lo que voy a hacer en este momento. Vamos a combinar un poco de tepojal con esta tierra negra que ya tenía y lo vamos a combinar para que drene un poquito más. Pero le quiero dejar esta tierra porque la verdad es que estaban muy contentas con ella. Entonces, ¿por qué cambiar? Si lo único que podemos es adicionarle nutrientes y un poco de oxigenación a la raíz, pues lo vamos a hacer para ayudarlas un poquito más. Entonces vamos a reutilizar esta tierra porque además, ustedes me han estado preguntando que cómo podemos economizar y no tener que gastar tanto en macetas y en tierra y en todos estos aditivos. Así que bueno, por eso vamos a reutilizarla y plantar a estos lindos Sempervivums. En este caso yo les estoy mostrando cómo podemos reutilizarla, cómo lo podemos hacer, pero yo voy a cambiarla de maceta porque esa era el objetivo desde un principio y ya les enseñaré cómo quedaron. Me han preguntado si les quito a estos, estas hojitas que tienen aquí y si, si lo hago, le quito todo esto para que no se llene de plaga, para que la humedad no pudra esta plantita y por mantenimiento en general, pero más que nada por las plagas. Estos hijitos también los podemos retirar, pero yo me esperaría hasta la primavera para hacerlo porque ahorita es su temporada de invierno, de invernar y no les va a ir muy bien que los retiremos en este momento, aunque lo podemos hacer, pero no es la mejor temporada. Y estos hijitos la verdad es que se ven muy lindos ya en una macetita, plantados con su mamita y depende de la especie pues van a tener otros colores y otras formas. Pero como les decía, estos bebés pueden estar aquí por bastante tiempo, no van a crecer tan rápido o grandes porque están todos agarrando nutrientes de la madre y pues como que se reparten los pocos nutrientes que tienen. Entonces lo que podría funcionar es que los retiremos, pero les recuerdo, esto tiene que ser de preferencia en primavera pues para que el calorcito les ayude y crezcan más rápido y fuertes. Entonces, mientras tanto, podemos mantenerlos así y lucen muy bonitos. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Espero que les haya aclarado algunas dudas acerca de esta linda plantita. Muchas de ustedes me han estado preguntando cómo cuidarlas y les dejo al final de este video algunos links relacionados con esta linda plantita. Y bueno, ya saben, si les gustó, compartan y suscríbanse. Nos vemos la próxima semana con más historias suculentas. Hasta la próxima. ¡Gracias!